¡Suscríbete al canal! 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 mapa tipo una poción no sé no sé cuántos y ponerlo en tu lo que viene es tu personaje a lo veré más o menos así puede llegar qué bonito caballo personajes súper repetitivos esclavos directamente realmente aquí yo no puedo considerar que haya tirones y demás puesto que es un juego de play 2 y ya emplee 2 ya había un que otro tirón en algún que otro momento entonces no te puedo no puedo no podemos decir exactamente si funciona bien te mentiras pero funciona muy bien realmente las cinemáticas están muy bien el asunto o dios tío es que están muy bien los puestos están los juegos si no habéis jugado no lo voy a jugar más hoy no mira se corta justamente ahí soluciona todo blanquito estoy está en la mierda aquí hay un cofre súper importante que necesitas una llave en concreto es que tiene esos toques de rpg antiguo que al principio tienes un cofre y dices este cofre se puede abrir con llave dorada y dices coño como ven en consigo 15 horas o 20 horas de juego tienen la llave dorada volver para atrás abrir y decir oye mira este juego me viene bien ahora todo momento que la puta iglesia tiene un gps estos planetarios y dices fuck igual bicharraco no podemos querer el primer boss sinceramente cuidado que viene mi madre ya estoy aquí qué ha pasado no sé si sabéis creo que he visto algo raro no sé si esto en esto en concreto está parado y demás en youtube pero me lo cortan lo más seguro que se creen el combate es bastante sencillo es una puta mierda de espadazo y espadar de arma y saltar no tire más vale entonces pulsa start ya pulsa start no pulsa que pasa vamos a probar antes me ha dejado interactuar no puedo no me deja oh fuck espérate que no claro esto puede pero claro esto ocurre prácticamente por el mando que tengo yo que entiendo sony entiendo perfectamente que quieras que utilicen tu tus mandos para tener un poco más el ciclo cerrado lo entiendo perfectamente pero así dificulta es más y jodes a la gente yo realmente no sé a ver no puedo no puedo a ver la cosa sería volver a entrar y salir pero es que antes al principio interactuar con el menú qué tal chato interactuar con el menú tengo que poner pero en este momento no puedo a lo mejor pulsando algún otro botón porque a lo mejor no nos vamos a probar varias veces pero tiene pinta de que no o sea dice que el mando analógico dual stick o sea como si fuera en playstation 2 no funciona ¿no? conecto el mando 1 y pulso x para empezar vale en teoría gracias Sado por la felicidad en teoría pulso x que en este caso sería el botón verde del mando xbox lo tenemos y luego vamos a lo que viene de ser al start cosa que no funciona debería ser uno de estos dos botones concretamente este de aquí perdón este de aquí pero no funciona no sé a qué motivo una lástima puesto que es el juego que más quería jugar sinceramente y me han jodido completamente todo entonces no puedo pulsar el escape a lo mejor si le doy al sí a ver si le doy al escape sale esto vale espete un momento porque a lo mejor tengo lo que viene a ser el obs seleccionado conectar mando se ha conectado no sé bien pues no funciona una lástima sinceramente es un gran juego lo tenéis en el canal para la gente que está viendo esto en youtube lo tenéis acá en youtube buscáis rock galaxy y lo tenéis ahí directamente no puedo jugar no puedo jugar por el simple hecho de pues esto que que pulso start y no puedo si lo mantengo así es que no voy a ver ningún problema pues nada nos vamos directamente a Ico desgraciadamente no puedo disfrutar del juego no me hagas esto luego al final del directo si eso más o menos lo intentaré otra vez pero así de primeras no funciona así que bueno joder se ha puesto otra vez con el teclado y ratón es que el teclado y ratón es una mierda en la aplicación no sé por qué van bastante lento rock galaxy funciona el menú pero luego cuando tienes que darle también es cierto que estamos hablando de un mando de xbox todos los directos han sido con mandos de xbox así que de momento se queda algo ahí vamos con Ico juego creado por Fumito Bueda versión playstation 3 playstation 3 hijo de puta y me ponéis clásico de playstation 2 entonces no son playstation 2 son playstation 3 a mi no me engañas a que tal magnute muy buenas entonces como funciona esto me ponéis clásico de playstation 2 pero realmente no son playstation 2 no lo entiendo pero bueno repito no sé si esto uuuh esto se me está rompiendo no me jodas nooo me tendré que comprar un mando nuevo bueno depende si puedo encontrar un un repuesto de esto y cambiarlo no tío es que me cambiaron mando por un joystick a ver es un joystick vale es que es la cosa así que blanquito estoy vamos a quitar vamos a intentar quitar un poco ese blanco de los ojos a ver configurar siempre cuando estoy para tarde ocurren estas mierdas entonces está un poco tan oscuro pero una cosa así guardar luego tengo que luego más adelante tengo que cambiarlo pero bueno ya de primeras ya funciona bien aquí tenemos Ico que prácticamente es el el de posterior de Shadow of the Colossus y bueno si no sabéis la historia del 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 juego yo desgraciadamente no la pienso daros no pienso dar la historia creo que es un juego que hay que jugar y ya está vamos a jugar unos cuantos minutos vamos a disfrutarlo vamos a ver que tal pasa algo muy raro o sea la sensación de cabello es como muy rara bien hechas pero las patas como muy y bueno como compréis no se lo sabéis me supongo que sí deberíais Fumito Boeda también es el creador obviamente he dicho de Shadow of the Colossus y de Last Guardian no sé si ha hecho otro juego más pero son los tres juegos que más se hablan más de él posible que haya que tenga algún que otro juego por ahí por medio y demás poco conocido por ejemplo hostia creador de la saga Souls joder solamente tengo un Fumito Boeda en la puta cabeza ¿cómo se llama? no me sale el nombre tío nueva partida vale este sí que me va a hacer este momento el mando no tengo ningún problema ¿cómo se llama tío? el de los Souls el que hizo también Bloodborne Miyazaki Miyazaki aparte de lo que viene a ser Saga Souls y Bloodborne también tiene Demon's Souls que apenas la gente lo habla porque pasó sin Pianna de Glorias en Playstation 3 pero bueno creo que también aparte de jugar bastante a esto y a otro lo que voy a hacer será jugar algún que otro juego de Playstation 2 pero Playstation 2 que no sea una versión de Playstation 3 porque esto es Playstation 3 Rock Galaxy es Playstation 2 punto no favorable es que ha sido muy raro en teoría debería haber funcionado luego intentaré quitar las cinemáticas porque a lo mejor no sé no sé no entiendo completamente el asunto pero bueno desgraciadamente este tipo de juegos es full cinemática al principio full o sea no hay más todos son cinemáticas como es todo cinemática creo que voy a tomar la terrible decisión de guitarlas porque son muchas cinemáticas tanto tanto Ico como Shadow of the Colossus son demasiadas cinemáticas bueno entendete que este es un niño o sea el niño que tiene los puertos vas a ser tú en el juego y prácticamente se ve bastante oscuro y prácticamente lo que van a hacer es llevarte a cierta isla y ya está te van a dejar ahí y que te den por culo coge la espada es que ahora mismo no me acuerdo exactamente del asunto es que al mismo tiempo si la estoy no 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 se va a enterar mucho o sea si la estoy no va a ser como cien por cien por así decirlo es una cosa como no me voy a pasar el juego entonces esta cinemática es que más bueno es que también hay que probarlo un poco hay que probar el juego hay que mirar la cinemática si funciona bien si funciona mal si hago un quiturondillo pero es que vuelvo a repetir Playstation 3 entonces ¿cuánto tiempo llevamos en directo? 18 minutos solamente 18 claro 18 minutos porque no hemos podido jugar Rock Galaxy claro ahora mismo estaríamos jugando Rock Galaxy hubiera hecho el jefe por ejemplo y luego ya del jefe ya hubiera parado el juego y me hubiera ido a otro creo que falta poco creo que te dejan por aquí y ya está y se acaba si empiezas ahí prácticamente en esa plazareta cerca donde está esto empiezas más o menos por aquí y desgraciadamente como has nacido con cuernos pues allá que vas te pones con nosotros por el bien de la aldea ya está ¿habrá si hay algún juego que pruebes si te va bien? a ver hay juegos que me dan muy bien el único juego que no ha funcionado por el tema del botoncito del start de momento ha sido Rock Galaxy pero los God of War Blood Board y que de momento funciona bastante bien me ha funcionado bien no sé por qué no sé por qué motivo justamente es el ¿cómo se llama? el Rock Galaxy no ha funcionado bien no entiendo el motivo a lo mejor es por el tema del mando lo que sea no lo sé todos los demás juegos han funcionado bien ¿hacer una serie de esto? pues se podría hacer pero claro la cosa está que tiempo es decir esto es una suscripción mensual viene bien etc etc está guay pero la cosa está en que yo no me puedo gastar o sea no tengo tanto tiempo de juego entonces si hago una serie al mismo tiempo tengo que disfrutar yo si tengo que estar pendiente del mes y que pase el tiempo etc etc y me tengo que forzar a jugar ahí ya tenemos un pequeño problema pero obviamente si el juego me encanta pues sigue jugando por ejemplo God of War 3 no lo he jugado pero claro la cosa está en serie si tengo que hacer una serie tendría que hacer una serie del 1 y del 2 porque yo que sé me apetece rejugarlos y luego al 3 estamos hablando de mucho tiempo son 15 euros al mes me explico a lo mejor te hago 2-3 directos a la semana no me lo pagas el juego prácticamente entonces me tengo que gastar 80-70 pavos digo en general en total después contando muchos meses para pasarme todos los juegos y luego me cojo la suscripción de un año y luego que y además de que esto de aquí está muy bien es un es un muy buen movimiento es una muy buena idea lo que pasa que el servicio actual es mejorable con lo cual que prefiero que mejoren el servicio que lo dejen todo bien bonito y luego ya cuando esté bien incluso si tiene un buscador porque en PC no tenemos un buscador de ningún tipo en PC no tenemos el buscador no tenemos nada no podemos buscar el juego en concreto es decir la cosa está ahí y te jodas ay mira chico y y ya está tienes que buscar lo que encuentres por ahí con lo cual para que las agancharé también me la quiero jugar pero el 1 no está el 1 está pero no está en la aplicación me explico es muy raro está ahí pero no no llego a estar porque no tengo un buscador porque me ponen más o menos los los que me ponen ellos y ya está entonces estoy como un poco es como un gatillazo no sé ocurren cosas ya empezamos ya empezamos el juego vale muy bien todo ¿no? a ver corre creo que era automático sí llega un momento saltar vale vale con R1 y L1 para para llamarla llega un momento y esto es más bien zoom para saber dónde coño está el asunto una cámara de mierda la verdad pero bueno oh dios este es el lugar que yo pienso que es justamente aquí qué triste tío aquí justamente si os habéis para hacer el juego creo que ya sabéis más o menos lo que os digo pero ahí el final el final del juego es una parte muy triste a ver el tema de correr va como a su puta bola vale es que estoy yo con lo que viene a ser con el con el teapad pero va como también es que el mando está un poco roto entonces va mejor que la cruceta con la cruceta sí que corre vale esto cómo era macho a ver se iría saltando sí pero qué botón luego era claro es que con el chavos de colosso creo que L1 o una cosa así no no llames no llames vale bueno no sé cómo coño activar eso es que hay que activarlo sí o sí para levantarlo son juegos muy muy menalistas estos de aquí la verdad no hay que activar la palanca hay que activarla parece que no me acuerdo cómo activarla vale aquí el star funciona pero estamos hablando de que realmente es un juego de HD que sale para la play 3 uy va vale salto más es que realmente llega entonces es con la X tal cual o con el círculo una de las dos voy a probar vale con el círculo pensaba que tenías que saltar no sé cosas mías vale con el círculo mismo ok apenas música no jodas ah vale la puerta está abierta pensaba que no sí vale este es el momento de plataformeo que te indican puedes puedes hacer el salto así vale ahí estamos nada saltas y te enganchas directamente ¿se ha visto? ah vale he visto una cosa blanca ahí digo ¿eso qué es? ¿qué es esto? vale a ver no ahora vámonos hombre la caída tiene que haber sido grande la verdad más cosas de estas vamos a subir por las escaleras es curioso con el T-pad no funciona nada bien es decir se mueve pero si voy en diagonal corre si voy izquierda-derecha arriba-abajo va caminando pues algunas veces va caminando y otras veces va corriendo no lo entiendo quizás sea un bug o quizás prácticamente sea más o menos como una especie de representación del niño actual que no sabe exactamente que está pasando y llegaba aquí y no sé qué hacer tenemos esto ser idiota pensé que hay una escalera o sea en plan en plan ahí sí que el niño está como un poco con miedo no quiere salir corriendo esto también lo hace Fumito Bueda por ejemplo en en Shabbat de Coloso aquí también lo hace pero en Shabbat de Coloso se nota porque prácticamente el chaval que estás controlando es un mierda es decir se tropieza se cae le cuesta levantarse no es un guerrero fuerte y con y bueno valor sí que tiene pero no es un guerrero en plan como muy experimentado y se nota prácticamente se nota en su en su forma de actuar y demás está muy bien y aquí pues a lo mejor te han puesto esta tontería quizás no lo sé con la chica creo que era con L1 que tienes que agarrar tienes que mantener pulsado R1 no L1 que eso está bien porque estás agarrando a alguien es decir es molesto estás todo el rato pulsando L1 para llevarla de un sitio a otro pero realmente es que vosotros agarrar a una persona y llevarlas por ahí o sea yo que sé más o menos que os sigues no es que sea muy molesto pero tampoco es que sea muy natural me explico es decir es una cosa así ah que tienes una buena estética yo que quieres que te diga vale aquí estamos otra vez a toda esta vuelta lo ha hecho del antes no habla tu idioma pajaritos de papel ¿qué piensas? ¿cómo? no me acuerdo sinceramente ¿cómo la bajo? me supongo que es por aquí porque prácticamente esto está abierto entonces puedes deducirlo pasa que la cámara algunas veces hace unas malas pasadas la cámara se inclina para el otro lado no para este entonces debo de deducir que por aquí no es quizás no lo es no lo es bueno sí, sí que lo es sí que lo es es por aquí porque el puente está roto entonces lo es curiosamente hay dos ventanas y las dos ventanas están rotas y una ventana te lleva a un lado a otro curiosamente una puerta y palanquita palanquita igual a jaula que baja la puta es que la jaula baja entonces tienes que bajar tú otra vez que es como ahhh y a bajar otra vez vámonos no sé me está encantando el puto juego es como no lo tengo ahí porque ya ya lo he jugado pero claro es como recuerdos feelings ¿no? fue ahora por eso ¿cómo va el día? pues está nublado posiblemente vaya a llover hay varias precipitaciones o sea es posiblemente sí, está bastante posible más más tirando más a la tarde y esas cosas creo que si salto aquí no me mato no, salta, salta, salta bueno pues baja la caída así uish a ver vamos a pulsar lo que viene a ser esto el t-pad mejor porque hoy llegará antes al suelo también va a ser un directo cortito es decir tampoco nos pasemos que tengo que hacer cosas y al mismo tiempo voy a probar algún que otro juego de claro es que son es que ponía el clásico de Playstation 2 y de repente tengo Playstation 3 remaster y dices hijo puta entonces esto no es Playstation 2 así que vamos a probar algún que otro juego de Playstation 2 y a lo mejor algún que otro uy mierda no he cambiado el juego no he cambiado el juego Ico update ya está pa' ante Perseo XD pa' ante pa' ante madre mía 15 meses 15 meses tengo que cambiar tengo que hacer algún uy coño que está aquí la chica hola buenas ah vale que tengo que subirme claro espérate tengo que subirme ahí y luego saltar tengo que hacer algún que otro icono de 3 meses bueno de alertas 3 meses 6 meses y luego ya a los 12 en teoría ¿no? en teoría es como he muerto no no me acuerdo exactamente luego puedo subir aquí aquí no hay nada vale como la bajo gran pregunta que me hice yo de pequeño si bueno a ver lo lógico sería venir aquí una vez aquí sería saltar hacia allí cosa que he hecho pero lo he hecho mal antes cuidado que eso es hierro y como todo clave te hace daño el palo eso porque ha aparecido creo creo que es una chica creo entendemos lo que dice acuerdo nunca la entiendes ¿verdad? creo la luz está guapo en nuevo la celda hostia ha habido un flash ahí se puede ir tranquilamente el directo como se corta lo que viene a ser esto la luz voy a estar la oscuridad se la lleva no hay que salvarla bueno vamos a ver si la salvamos a ver coges tonta me cago en todo ven para acá te parto la cabeza toma no no ahora fuera 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 yao 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 fuera fuera vale que tal señorita como vamos ahí estamos con R1 parece ser yo que se bueno se sabe al final del juego pero bueno vale te iría agarrarla sería con R1 y tienes que estar todo el rato pulsando si la sueltas porque parece ser que no tiene sistema nervioso y no puede hacer las cosas por ella misma ella tiene el poder vamos a ver las cositas estas más o menos haces un pequeño puzzle ahí nada más coño tira bueno creo que lo puedes soltar y hacer así y ya viene pero claro es de un punto A al punto B si no se queda ahí podemos saltar esto no viene ¿verdad? ah pues si y saltarla ¿es de aquí allí? ¿o tengo que hacer yo algo para que subas? ah vale tengo que estar aquí y entonces le ayudo vale no maja que bonita el puto juego vale eso es para guardar esta mierda es para guardar hola ¿y esto qué es? rescate no está bien es decir estos juegos lo más seguro es que se ha no espérate ¿cómo se ve? ¿cómo hago yo esto? tranquila tranquila mujer a ver si te cojo aquí y voy para allá tranquila tranquila estoy probando botones vale este juego en concreto trofeos trofeos no debería tener guardar si y nuestro amigo fantástico Shadows of the Colossus también debería tener esto a ver que es un archivo de guardar que tampoco es en el otro mundo no debería tampoco tener pues eso trofeos no son juegos para tener trofeos para decir que guay has hecho esto ¿eh? matas a un coloso en plan felicidades cazador de colosos y dices no no funciona así estos juegos volver a tratar de lo suyo puente viejo 19 minutos volver a la partida vale ya está hemos descansado suficiente no 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 vale vamos corre corre tenemos un gran puente que que ir lo puedes atacar ¿no? tú también vale con cuidado que te sueltas de ella pero puedes atacar hostia puta te caes o sea ten cuidado que te caes vámonos arriba me tomó un rato en guardar sí no sé raro es ¿sabes qué? creo que vamos a dejarlo es que quiero avanzar un poquito más porque a ver funciona bastante bien no tengo ninguna queja hay que estar aquí ¿no? hay que pulsar esto lo podemos pulsar de momento no tengo ninguna queja la cosa es probar varios juegos no sé vamos a ver si creo que es en este momento que te vuelvan a atacar ahí está sí vamos a probar más o menos hasta aquí ya hemos hecho un punto guardado se va la tía entonces tienes que protegerla para que no se la lleven qué punto hostia me he caído no 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 salta salta que hago sal de ahí sal de ahí hostia vale ven para aquí anda no pasa nada todo está controlado bueno no te acerques a esa cosa por si acaso pasa por encima muy bien bien hecho luego si te llevan ya es otra cosa vale hay que poner una especie de cosita aquí no hace falta no hace falta entonces ¿no? hace así tienes tiempo suficiente pensaba que hay que poner algún objeto o algo vale uuuh me he caído eso tú date la vuelta no voy a ser que vale hay que coger cositas funciona bastante bien creo que voy a a seguir con Shadows of the Colossus sinceramente espera un momento salir del juego sí vale Capcom no sé qué no sé cuánto espera un momento lo he perdido estrategia deporte rol aventura carreras vale claro son clásicas presiones 2 pero es que esto de aquí es que esto yo no he regalado que a mí ningún puto juego de Playstation 2 de este estilo excepto lo que viene a ser Ico Shadows of the Colossus y Rock Galaxy y esto de aquí los demás apenas bueno esto sí que lo he visto en el video pero no lo he jugado yo no sé no entiendo como ellos entienden como clásicos tenis el el Apple Escape sí porque tiene su mierda ahí pero ¿esta que es? ¿PlayStation 1? PlayStation 3 bueno pero esto no es de recreativa vale igual es como me pones el Shadows of the Colossus pero versión HD que es de Playstation 3 pero me dices que es clásico es de Playstation 2 no me gusta vamos a probar Shadows of the Colossus vamos a probar a matar al desgraciadamente al primer coloso y luego ya si eso cogemos algún que otro juego de clásicos de Playstation 2 esperemos que sea Playstation 2 tal cual Rock Galaxy es Playstation 2 no salió ninguna remasterización para Playstation 3 tenemos ese pequeño problema que no funcionó repito al final directo volveremos a probar a ver que pasa y ya está me supongo que esto va a ser bastante gracioso y estará bastante guay que llegará un momento o ya habrán hecho de que podrás jugar a shooters de Playstation 4 con teclado y ratón por el simple hecho de que hay distintos programas que pueden emular o sea hay un programa en concreto que puede emular un mando con el teclado y ratón es decir tú en teoría los controles son con teclado y ratón pero puedes transferir esos controles de teclado y ratón al mando entonces parece que estés jugando ahí con mando es prácticamente como lo que hacen con los emuladores más o menos hay algunos que no hay otro programa que es externo ayer me salió una pregunta de este juego y no tenía ni idea de que iba como con una pregunta vamos a cambiar el título por cierto bueno el título vamos a cambiar el juego of the colossus of the he de jugar maya tori al maya tori no me suena es el ICO exacto bueno estamos jugando para que te entiendas estoy jugando estoy utilizando Playstation Now y estoy toqueteando los juegos de Playstation 2 mañana será un poco al tuntún entonces habrá juegos de carreras no sé lo que me encuentre por ahí será un poco al tuntún y el jueves no sé qué hacer sinceramente el jueves podemos hacer un no sé si vosotros tenéis alguna sugerencia o algo así o algún juego que me guste bastante que quiera probar pues lo probaré el jueves también se puede hacer el miércoles pero es un poco así argo madre mía puto cabello ¿sabes cuántos bosses tiene en total esa foto de colossus? 12 bueno te lo dicen al principio del todo o sea tal cual ahora cuando lleguemos al templo no tiene 12 yo que sé no me acuerdo poti cuando lleguemos al templo y me lo digan ya me dirá cuántos colossus son o cuántas las piedras 16 pues 16 el último eres tú y eso repito volveremos a probar rock galaxy a ver si el tema de start más o menos se soluciona lo que sea me ha hecho mucha rabia pero bueno me supongo que desgraciadamente estas cosas se solucionan mejor si utilizas un mando de playstation un mando suyo tengo playstation 2 por ahí pero el de dual stick 3 o 4 ya ve que tal funciona el asunto realmente me gustaría quitarlo porque quiero probar el juego pero es que los feelings entonces ya estamos llegando prácticamente al lugar y claro rock galaxy tenían flanjas negras bastante tochas en los laterales puesto que la resolución de la época era así esto es una versión hd aumentaron la resolución las texturas creo que no la tocaron se me pusieron resolución bonita y no sé si los frames lo arreglaron también no lo sé no tenemos lo que viene a ser la versión que sacaron hace poco de show of the colossus este remaster no lo tenemos repito puede ser en un futuro hay una cosa que dije yo por el grupo de whatsapp de colegas y demás que me dice bastante gracia porque teníamos bloodborne en lo que viene a ser en esta plataforma que bloodborne es exclusivo de playstation 4 a lo mejor hay algún que otro por ahí pero no me acuerdo exactamente creo que billon 2 ay está lloviendo mierda bueno billon 2 no billon 2 almas son playstation 3 no me acuerdo que otros juegos de playstation 4 pero bueno que juegos que son exclusivos de playstation 4 se han salido ahí los tenemos justamente en esta plataforma así que quizás tal vez lo dejé caer en el de este quizás tal vez a lo mejor en un futuro sacan toda la saga de kingdom hearts y para mí sería una tremenda felicidad y todo esto por favor se le por un puto buscador que quiero jugar a uncharted 1 para poder jugar al 2 para poder jugar al 3 y ya si eso si te saca y si te gusta sacarte la polla delante de la gente sacas el 4 y todo el mundo felices show of o sea la sombra del coloso nueva partida directo pum un golpe sin nivel de dificultad sin opciones no delante luego ya si quieres modificar algo ya lo modificarás de momento nada desgraciadamente los 3 juegos que he elegido son juegos que prácticamente tenemos muchas cinemáticas pero vuelvo a repetir esto es para probar de momento yo no tengo ni una sola queja de lo que viene a ser la plataforma esta esta bastante bien falta mejorarla tienen que mojar ay creo que puedes subir por aquí verdad creo que hay una forma de subir hasta arriba del todo teniendo todos los lagartos quiero recortar venga más poti son 16 lagartos que tienes que conseguir que te aumentan la estamina a ver tranquilo tira para delante eja eja vámonos si me ha parecido me ha parecido curioso que los caballos bajen escaleras no se no se tropiezan o algo me supongo que si en algún momento pero me parece muy curioso a ver que tampoco es como una cosa de otro mundo pero no se sobre todo de bajada de bajada por ejemplo mi perra cuando sube escaleras la sube bien ve lo que está viendo entonces lo que viene a ser la inclinación la tiene favorable pueden pulsarse para la parte de atrás pero cuando está bajando está hacia abajo tiene bastante generalmente todos los perros al principio es como que cuidado y en los caballos más o menos tienen que ser lo mismo entonces de bajar las escaleras tiene que ser un poco un poco complicado para ellos ¿eh? como ha reinado el silencio hasta este momento llegamos 16 colosos hay que matar esa es la serpiente de la arena que es súper larga además que mola un montón que tienes que bueno casi siempre tienes que coger a largo eso me encantó porque es que tienes que ponerte al lado suyo y agarrarte y luego subir ahí que dices llega un momento que estás arriba y el coloso hace así se mete bajo tierra y te estampas contra el suelo de una manera que no sé si te recuperas prácticamente el coloso se puede golpear es que muchas veces lo veo veo el coloso yo que sé está el niño en la mano el coloso tranquilamente puede hacer así contra el suelo así y anda por culo es decir soy un coloso me explico ¿no? pero bueno es un videojuego aunque tiene muy buen mensaje la verdad es un videojuego entonces hay que aguantar y esto es cuando se sacaron la polla en su momento ¿eh? en haces boom está un poco mal pero el efecto está súper logrado y te quedas the fuck ¿cómo han hecho eso? pues ya lo hace está lloviendo bastante tengo que ir a inglés tío bueno mejor ir a inglés que no ir a al gimnasio vale es un poco de historia que si intentes voy a pasar lo siento mucho ¿vale? así que voy a pasar le dice tú mano si quieres que reviva a esta muchacha mata a 16 conmigo golosos y te dices muy bien no estaba el remake en Playstation Now no está el remake vale creo que era con triángulo ahí estás curiosamente el triángulo es el mismo que vale ya está a ver uf que control ¿cómo era? con X pues si tengo uno para asaltar ya vas un poco tarde creo que ahora con este no ¿con qué botón era? con el círculo vaya hombre he pulsado otros que no había el primero está aquí enfrente de todo y creo que primer lagarto está en ese en ese árbol para cambiar de arma ahí estás y entonces esto ¿cómo era entonces esto? así ajá vamos a ver girar gira 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 nos estampamos pulsar start para la ubicación que pobrecito siempre le spameo al caballo al pobre y para agacharte un poco que no sé para qué quieres agacharte la verdad con el caballo uh está ahí arriba a ver qué tal funciona el el de este con el primer coloso debería funcionar estupendamente en emulador ya fastidia un poco más en emulador sé que no puede con este juego es que tiraba uy R1 tiró bastante o sea este juego exprime bastante lo que viene a ser la potencia de playstation 2 ¿quieres subir? ahí la musiquita tío musiquita musiquita no sé qué para ajustar la cámara tampoco hace falta mucho a mí por aquí y ver directo y esto era así me acuerdo ahí coño que tengo que agarrarme la tontería esta de pulsar R1 para agarrarte y mantenerlo todo el rato pulsado está muy bien pensado la verdad no no sube para arriba sube para arriba que otros juegos lo hacen pero aquí tienes que estar constantemente todo el rato para el tema del coloso y demás esto era mirando hacia atrás ahí estás arriba no persio guapo what que tal retro ancestral 19 espérate está el primer aquí mira que bonito ¿ha visto estas partículas? muy bien como rompe el suelo ahí criatura fantástica qué pena que tenemos que matarlo puedes cambiar de arma con no muy necesario aquí bueno sí que es necesario realmente porque tienes que en esta tienes que más o menos apuntar a ver tanto polvo no he hecho eh uy no llega la flecha voy a hacerlo caer pues no sabía yo esto bueno si te bueno cosas del del este a ver hola coloso está en la cabeza uno y el otro está ahí oh fuck no he pulsado sin querer vaya hostia acabo de recibir quería saltar pero he pulsado X arriba 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 ¿lo veis como son mierdas? vale a ver si podemos hacer algo vale levanta ahí está ah me meto un talonazo con el otro pilla hasta cuando se cae más o menos ahí está no 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 que agüe empieza la música empieza la música ¿la podéis escuchar bien? joder he ido tan justo el asunto creo que es un pinchacito en la primera pinchacito de nada no 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 te caigas joder es que tarda cero coma en subirse el tío este madre mía te voy a matar a ser de tal a matar a taquiles madre mía uy la flecha que lanzaba antes ¿verdad? no no quería hacer esto joder ahora sí a ver si llego al primer descanso digamos entre comillas puedo así decirlo el primer checkpoint espera 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 no te tambales espérate un momento que estoy cansado que estoy cansado espérate un momento espérate un momento vale déjame descansar madre mía no te muevas 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 vale a ver ahí estamos uy empieza la animación de la cabeza interesante hola uy que me equivoca de botón que soy más chulo que nadie pobrete tío como está sangrando el tío es que tiene que tiene que hay la canción la cancioncita ya está primero fuera no me saques un logro ahora tío no me saques un logro que esto es un momento triste no me saques un puto logro por favor no me saques un logro nooo la oscuridad no no quiero que me pillen se mueve me he puesto aquí la cámara porque digo a ver si aparece un logro me aparece un logro buen punto está bien no tío no me pongas logros en estos juegos en este en concreto no puedes poner logros no puedes ponerlo no debería haber logros en este juego no sé el único logro que te admito es el haber recolectado todas las lagartijas y de que te has pasado el juego esos son los únicos logros que te admito los demás no tío un logro puede derrotar un coloso no tío no lo veo bien el asunto lo veo mal ¿qué está pasando? yo de pequeño me asusté de jovencito me asusté bastante dije ¿qué es eso? ¿qué está pasando? ¿qué es ese ser? ¿qué ocurre? y él está en plan what the fuck peta ahora la estatua ¿o no? esos planos con textura en plan con la luz para que parezca un rey de luz y demás y es mentira todo está lloviendo pero al mismo tiempo hay poquísima nube estoy viendo el cielo prácticamente pero está lloviendo noooor bueno me quedan 15 más es el supremo ahí a ver ¿quién es? es uno de los pequeños ¿verdad? este es como una especie de toro sí es una especie de toro sí que cuando llegas prácticamente te encuentras ahí como saliendo de una cueva o una cosa así hay algunos que son muy pequeños que no son tan grandes como tú o sea es un poquito más grande y ya está vale show of the colossus probado va bastante bien si al principio más o menos va bastante bien no creo que sea ningún problema ostia al canto vale sí punto de guardado podemos ver la cinemática por cierto eso sí que no me acordaba aparece ahí agro puedo moverme yo en la cinemática no qué pena la cámara sí pero yo no punto de guardado hay poquísimos pero tiene que haber vale el mapa en sí todo entero primer coloso que está ahí marcado y es bastante grande el mapa sinceramente no sé tan mal vale pantalla de inicio no vamos a probar espérate ahora sí que sí vamos a probar otro juego de play 2 bueno a ver play 3 pero vamos a probar uno de play 2 qué ha pasado no me hagas esto va un poco regurero el asunto entonces vamos a quitarlo vamos a cerrar completamente el PlayStation Now ya digo estas cosas se pueden mejorar han sacado un programa que se tienen que mojar algunas cosas mal por su parte no lo voy a negar y eso vuelvo a repetir de momento el programa me va bastante bien a ver qué presentan hoy a las 6 a las 6 presentan la consola de Google vaya pues estaría bastante bien en verla llevamos ya una horita ¿se abre esto? ¿o no? vale se está abriendo otra vez PS Now creo que se está abriendo dos yo siempre me lo pongo en plan mando porque es que un control de ratón funciona bastante mal la aplicación eso sí no sé son cosas que son detallitos a pulir que dices ¿qué juegos esperas con este año? pues concretamente ninguno la verdad no espero ninguno este año vale a ver podemos volver a probar Rock Galaxy pasando lo que viene a ser las cinemáticas vamos a probar si funciona lo que viene es el Start y si funciona pues what espérate un momento se me ha abierto espera quita que se me había abierto dos PS Now ahora literalmente se me había abierto dos PS Now esto ocurre algunas veces solamente en este juego se le va un poco la pinza algunas veces se me abrió en la otra pantalla tío puto asco ya pues eso no espero ninguno en concreto este año no tengo ninguno en la lista hay algunos que otros que están guay no sé qué el Sekiro este está entretenido no sé si me lo voy a pillar de salida y esas cosas entonces no tengo ninguno en concreto que diga quiero jugarlo ya a lo mejor lo tenía en su momento cuando lo anunciaron hace ya bastante tiempo pero de aquí que salga a lo mejor se me ha olvidado vale sigue sin funcionar el mando vamos a un poquito de amendruco así funciona vale ya le hemos dado pues eso pasamos todas las cismáticas que podemos pasar llegamos a lo que viene sea el combate como hemos dejado al principio del directo y vamos a ver si el Star funciona lo voy a probar una vez si no funciona pues pues mira punto gran negativo para la Playstation intentándome forzar creo yo eso es una opinión porque sí en ningún momento tiene que ser cierta bueno forzar no punto negativo a Sony por el tema de de esto de que no puedo utilizar o sea no puedo jugar con mandos de a ver ¿puedo pasar más o menos esto rápido? si está cargando pues eso no puedo pasar o sea no puedo disfrutar bastante juegos de Playstation con un mando de Xbox a lo mejor si tiene que utilizar un programa externo eso ya es un gran fallo ya no puedo ni pasar esto es decir esto se puede pasar entonces vamos a vale no puedo pasarlo vale vamos a dejarlo porque a lo mejor la cinemática en sí no se puede pasar son cinemáticas que no se pueden entonces no lo sé como no se puede no lo sé se deja se vuelven a ver otra vez no todas cuando sean cinemáticas in-game entonces ahí ya sí que volvemos a pulsar todos los potenes que podamos y si no se puede pues nada creo que las cinemáticas in-game sí que se pueden pasar estas no quiero recordar no sé ya que les costó bastante hacerlo pues sería una putada tremenda que de repente tenía mi jugador y te las pasara mira como te va a decir el picho te ha gastado toda el agua que tiene suerte que está cerca de la ciudad que si no que debía guardarla bastante el agua porque no sé es como un poco bastante preciado un planeta desiértico por si acaso lo que pasa que este juego como muchos bueno como muchos este juego en concreto tiene un síndrome que yo llamo un síndrome de Star Wars que considera que no puedo pasar la cinemática tiene pinta de eso de que no puedo sí que se podían pasar la cinemática no se puede pasar no puede estar tanto tiempo aquí así que quiero probar otro juego de Apleidos luego ya por mi cuenta ya lo probaré me parece bastante raro todo lo que está pasando pero bueno vamos a seguir probando no me hagas esto tío pónmelo en mando por favor que es que lo odio bastante te cae el ratón da un... el síndrome de Star Wars sí es verdad no se ha explicado el síndrome de Star Wars el síndrome de Star Wars viene a ser de que si un planeta es de bosque es desértico o es de cualquier bioma lo será en todo el planeta es decir no tenemos distintos ecosistemas todo tal cual entonces este planeta es todo completamente desértico ese es el síndrome de Star Wars no sé si hay otro sitio de ciencia ficción que lo hace vale estos son los únicos clásicos de Playstation 2 tenemos este Primal Playstation 2 también no lo he jugado no sé de qué va así que chica en la corriente descubre sus exteriores orígenes y se une a la a la primitiva lucha entre el orden y el caos vale emplear poderes únicos de Gen y su pues no sé porque ya ha empezado lo que viene a ser esto a saber vamos a decir de que el único juego de Playstation 2 que no me ha dejado jugar ha sido Rock Galaxy el único que he probado los otros pues me han timado pensaba que era una versión la versión de Playstation y no es una versión HD que se acaban en Playstation 3 entonces no se han timado pero igualmente quería probarlos para ver que tal funcionaba entonces vamos a ver si este juego funciona con el mando de normal y corriente y si no pues tenemos un pequeño problema Sony porque me estás ofreciendo juegos de cierta plataforma es decir Playstation 2 pero no puedo jugar a ellos por X motivos y si me dices no necesitas tener un DualShock 3 o 4 dices pues lo mismo los 15€ al mes los debía reducir porque tengo que pagarme tu puto mando pero vale un mando que prácticamente apenas voy a utilizar en PC porque lo mejor es un Xbox vale vuelvo a ocurrir lo mismo quitamos y enchufamos vale funciona nueva partida no se de que va entonces no se si dejadme bueno si esta traducido al español doble de español pero lo dejo si no pues nada primal me suena el nombre de primal pero creo que no lo jugo nunca ya te digo son juegos de Playstation 2 que digo que coño hace esto aquí donde esta mi mi yo me se mi jack and daxter por ejemplo mi star wars race revenge race revenge que es la boya ese donde esta mas slide raccoon slide raccoon donde esta slide raccoon luego tenemos yo que se en plan el ssx3 el 1 harry potty la camara secreta en play 2 donde estan esas maravillas donde estan que mas tenemos por aqui gran desafio no ese no es una maravilla star wars bounty hunter los kingdom hearts glantef auto by city o san andreas por ejemplo donde estan esos juegos que mas tenemos por aqui a ver pronto os lo digo musashi samurai legend dragon quest el primer rey maldito yo que se star wars valley front 2 mmm bueno luego star wars no destruy all humans bueno eso esta por ahi sinceramente no se hay mucho hay mucho bastante no se escuchan la mierda no escucho yo nada si yo no escucho nada pues imaginaos vosotros vale ue roca tope si somos muy malotes respeto a la gente bastante grandote este tio no me digas mas empieza el juego en plan combate a saco hay una masacre aqui y esta la chica aqui tranquilamente o practicamente la chica ya es bueno supongo no porque la sinophis porque nos han comentado ella de momento no sabe de sus poderes entonces ya veremos madre mia posiblemente puede ser un cantante real no tengo ni idea repito uy madre mia eso tiene pinta de mala persona y un poco robótico no lo voy a negar se queda flipando dice este quien coño es ya esta voy a pasar esta mierda puedo pasarla me la paso sinceramente no me estan contando nada la historia bueno si pero quiero probarlo a ver que tal funciona vale la cinemática funciona bastante bien entiendo pantalla de carga vale vamonos ha pasado algo imaginémonos que el bicho esta empezando a atacar a gente ella estaba entre el publico le ha metido un guantazo y ha llevado a la gente que ha uy si llego hace dos noches todavía no ha vuelto en si pero es una luchadora he perdido a muchos que estaban mejor 5 costillas rotas pulmón perforado por dos sitios rotura de bazo es que le ha atropellado un camión salia de una discoteca con su novio y parece que les asaltó una pandilla la dejaron tirada a la salida del local encontraron a su novio unas manzanas mas lejos esta tres puertas mas adelante y cual es tu opinión 50% ah vale opinión de que 50% como 50% como 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 calculas tu eso en plan tiene esto 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 sobrevivirá un 50% vale pues ha pasado eso que prácticamente han salido ahí y le han metido una paliza dicen pandilleros pero lo mas seguro es que sea el tipo este que hemos visto en la cinemática lo mas lo mas seguro vuelvo a repetir yo no tengo ni idea y parece que aquí viene gollum y le hace y le saca su alma concretamente su alma esta bien vestida esta vestida como estaba en la discoteca concretamente no es un campus de verano para estudiar estas en un puto hospital hay una maquina que esta haciendo pip pip no te deberías estar muerta vale sabemos que su novio se llama Luis para que viene mi charraco este no se quien es esta un poco muy poco sorprendida la verdad no se asustará Dalmendor es el actor del viaje de Dalmendor enseñarte ciertas cosas muy importantes y recabar tu ayuda que bueno el juego se llama Primal juego de play 2 que puto es mal griffindor es solo una parte de ti la otra parte tu espíritu es lo que eres ahora lo liberé de tu cuerpo para que pudiésemos hablar de hecho ahora que eres libre comprobarás que puedes ir a sitios que nunca imaginé y un espíritu con ropa claro joder hay otras páginas en concreto que puedes ver chicas en duda los dos somos vulnerables aquí vale pero solo porque estoy intrigada nunca me había proyectado astralmente es un juego de play 2 entonces se puede permitir estas tonterías que tampoco argumentalmente no está muy así han cambiado el color o algo así está está como la siguiente cinemática la voy a pasar sinceramente quiero jugar ya al juego quiero probarlo lo siento mucho también me hostia puta vale la dejamos estamos en stargaze de repente mortalis 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 oh el mundo real lo llaman mortalis oh dios que hablas que hablas quiero jugar este puto juego que dices mortalis estamos en nexus no me digas hombre para no ser el centro del todo me estás arrastrando hasta tu puto mundo me explico no sé debería haber gente más cualificada pero vale 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 jen vamos unos putos guantes o sea ponértelo en los brazos son brazaletes colócatelos en las muñecas por favor es importante que confíes en mí y te los pongas sin más sacan de mi pellejo me dejo el cuerpo en un hospital me arrastran a través de una figura astral fisura astral fisura y estoy en oblivión brazaletes no hay problema en oblivión en super que vamos a miralas están guays hombre esto no dios las hostias que metes no puedes no se quitan what que hijo puta tío eh eh punto para griffindor es que quiero jugar tío bueno lo siento si vamos a jugar lo siento mucho no me voy a pasar el juego entonces cuando llegue el momento entonces si que si que jugaré demás pero bueno digamos que nosotros somos los del bien y tenemos que bueno juego playstation 2 prácticamente funciona bastante bien de audio de audio va bien el asunto se escucha sin ningún problema ¿verdad? miralo como cabalga hostia la cámara que mal tío se que el efecto era ese que subieras escaleras pero uff madre mía que asco no se si tendremos algún que otro combate como no he jugado este juego no tengo ni idea bonito lugar vale tiene uno de estos no se que es esto surprise la cuestión es probar el playstation now con juegos de play 2 como de momento este tío es nuestro guía espiritual por lo que estoy viendo vamos a seguir y a donde nos lo lleva a lo mejor vamos entre mundos tiene pinta porque nosotros pertenecemos a mortalis mortalis ay la madre que lo trajo legacy of game tío legacy of game ¿dónde está legacy of game de playstation 1? es que hay tantos juegos que deberían meter me supongo que no los tienen puestos todos por el simple hecho de ¿cómo decirlo? ¿qué pasa? por el simple hecho de que no se para para distribuirlos un poco o algo así o metiéndolos poco a poco si los metes todos de golpe en una suscripción y más pues claro es en plan es como para me supongo que lo hacen para que atraer a más gente poco a poco y que se mantenga la gente entonces vas sacando juegos yo que sé cada mes sacas dos o tres juegos nuevos o una cosa así o un poquito más cinco por ejemplo y vas así creo que a lo mejor puede ser el mundo reino de sol el tiempo se detiene en los cuatro reinos conectados al nexus ¿ha dicho reino de sol? bueno no sé que reino es este pero el tiempo se detiene entonces es importante el reino de sol pero está como súper congelado el asunto a ver que dices puedes seleccionar a Gene puse a select y cambiar personaje select no funciona select no funciona select ¿tienes alguna idea sobre qué hacer ahora? hay que explorar para ver si encontramos a Erne vale triángulos para un poquito de de información select no funciona y me supongo que start tampoco fallo en contra porque son botones importantes la verdad bueno todos los botones de un juego son importantes no sé dónde coño voy vale camino cortado por aquí no es a ver aquí hay luz ya pero este tampoco no puedo saltar no puedo hacer nada la cámara está como muy fija en el personaje a mínima que el personaje cambie de de lo que sea la cámara actúa en consecuencia y es como como muy mal quieto quieto relaja optar o gar no sé en serio estos tienen que estar flipando es decir están viendo están viendo a seres que realmente no son de su planeta de su mundo ¿no estás utilizando un mando de Playstation 4? no no estoy utilizando un mando de Playstation 4 estoy en PC por eso la plataforma que estoy utilizando es PC y tengo un mando de Xbox en un futuro hablaré con una amiga que tiene Play 4 a ver si me puede prestar uno de sus dos mandos y con un cable USB lo conecto aquí a ver qué tal funciona el asunto y entonces lo pruebo con eso pero yo realmente estoy jugando con un mando de esto de no sé dónde ir de Xbox entonces de momento todos los juegos me han ido bien los únicos juegos que por lo que estoy viendo por aquí es donde he venido sinceramente los únicos juegos que por lo que estoy viendo me están dando problemas solamente por el Star y el Select porque me dice Select y no puedo cambiar nada son los juegos de Play 2 en concreto porque el Star y el Select no funcionan con este mando es un punto gran en contra la verdad porque me impide jugarlos literalmente porque si en algún momento tengo que cambiar de personaje con Select no puedo cambiarlo y voy a cambiar parecen grumizos de Valkai son unas bestias primitivas y territoriales y antes en hombres tenibles garras aficionadas a oscuridad seguro que no eres Dumbledore también que son nos interesan devorar a una persona está muy bien el asunto me quedaré aquí hasta que vuelvas vale ahora me has cambiado ahora de personaje pero claro what? que acabo de hacer con el círculo me he transformado en una un una carga normal y corriente me da fengist nos vemos vale ahora que hago relaja eh tranquilo si sois muy poderosos vale eh tiembla el mando tenemos vibración guay mola estoy mirando en la otra pantalla porque hay más luz entonces puedo ver lo que estoy viendo en la oscuridad será camuflaje lo de la gárgola hombre si ya eres una gárgola de por si transformarte en piedra en plan gárgola tampoco es que te camufles mucho me supongo que no podías cambiar de personaje en ese momento por el tema de gameplays me supongo pasa que estoy avanzando demasiado ¿no? debería claro tampoco he visto la cinemática a lo mejor la cinemática me indica en plan de que ahuyente estas bestias quizás entonces vamos a volver a la cueva a ver que podemos hacer en ella porque claro volver otra vez por aquí no creo porque igualmente tenemos que cruzar entre comillas la puerta por aquí cruzamos la puerta pero claro luego la cosa es que no a ver vale si me acerco me hacen entonces esto es malo vale abajo automáticamente quieto 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 si me llevo un cadáver no puedo llevarme un cadáver no no como que transformo en piedra vale pues parece ser que no puedo hacer nada en este en esta cueva vale mortalis es que no lo sé tío me ha hecho mucha gracia mortalis reino de mortalis y dices no tenías otro nombre no tengo puto nombre para poner mortalis la madre que los parió aquí hay más cueva entre comillas en teoría aquí hay fuego a lo mejor con el fuego nos orientamos es decir cogemos algo aquí y encendemos eso pulsa x vale vale perfecto entonces era esto puede ser a dos patas que creo que va más rápido así pero vas a cuatro mortalis es que es tan es tan es tan cutre que es que hasta mola tío mortalis venga vamos a dejar la tontería que tenemos que avientar a estos bichos vale vamos a hablar con la tía esta luz nocturna mira que soy quisquillosa debería serlo o lo es what es segura bien hecho cuando John ahora no puedo cambiar de personaje pero ya me sigue no sé hasta qué punto está bien es decir no lo sé bueno un montón de que tengan ahí un jarro a ver vale y viceversa entonces es lo que he dicho antes con triángulo ya está la mucha sigo sin poder cambiar con select mal 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 a ver con qué botón con el star no no puedo vale pues creo que oficialmente vamos a probar otro juego pero creo que casi oficialmente no puedo utilizar ni el star ni el otro ni el select con el mando de xbox así que oficialmente podemos decir que casi 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 vamos a probar otro más casi no se puede utilizar un mando de xbox para jugar con juegos de playstation 2 no funciona bien a no ser que utilices un programa externo vale que otro juego podemos utilizar esa tiene pinta de ser bastante largo al inicio digo no se de que es de que va esta mierda va a deconstruir me suena bastante haber jugado a esto creo que he jugado que lo he adquirido alguna vez puede ser 100 horas uff me da un poco de miedo esto esto no se de que va no se hay un montón de juegos que podría haber puesto pero no lo han hecho vamos a poner este que no me gustan los juegos de terror y tiene pinta de ser un 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 estilo de los sims RPG te lo puedo decir no pasa nada ya cojo este yo lo pruebo más o menos no cierro la pantalla por dios y vamos a ver que tal este ya va a ser el último juego una hora y media de directo nada es entrar evaluar más o menos si puedo pulsar start o select y si no funciona en otro momento lo que pasa es que no podré hacerlo ya a lo mejor mañana se lo pido el mando si me acuerdo mañana se lo pido y entonces lo podré probar y el jueves como es un poco pupurri de todo podemos volver a probar juegos de play 2 y está en inglés ¿no detecta el mando? ¿en serio? espérate un momento a lo mejor no a ver ahora sí vale este pequeño problema que tiene esto es una cosa que es bastante preocupante es decir tienes que conectar y desconectar todo el rato el mando esto era un mando con cable ningún problema un mando con uy que miedo el mando con inalámbrico es una putada tremenda eso sí que es eso sí que es 100% cierto entonces ya veremos a ver puedo no puedo pulsar ni ni select ni start muy típico en el playstation todos de pulsar select start y pasas toda esta mierda y vas directamente al menú del juego era muy típico algunos juegos no lo tenían eso sí que es cierto pero la inmensa mayoría sí que lo tenía entonces no sé si este es uno de ellos vale este es un survival horror y sucede una aldea japonesa va a ser muy interesante no pienso jugar al puto juego es decir lo que voy a hacer prácticamente es pulsar start go select y ya está o sea me da puto miedo esta mierda o sea no 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 puede funcionar y está en inglés y tengo que traducirlo cada dos por tres y no me interesa para nada oh qué pena hostia eso sí que es una cara de terror el modelo madre mía hostia puta está matando a algo un japonés con son fotos son literalmente fotos de personas reales que va en plan interesante va en plan va como a se ha quedado ahí un buen rato viendo el ritual o no sé qué mierdas son fotos no si tiene pinta de que son fotos y luego han puesto lo que piense en la cara en función de la foto entonces pueden mover la mandíbula y ya está a lo mejor he hecho una foto de cerrar los ojos y ya está y lo tienes ahí o ni cerrar los putos ojos parece que se que lo conoce no entiende una mierda bueno claro al principio no puedes entender una mierda es que también es un poco raro zombie es un zombie bueno más o menos está un poco mal de la cabeza vale tenemos que escapar del oficial de policía misión objetivo objetivo de la misión ¿poya? vale ¿cómo funciona este juego? no entiendo voy a bajarme un poquito ahí está un poco tonto el policía ¿no? coño me han disparado ¿en serio? vale no puedo ni estar ni select y debería funcionar sinceramente ¿what? select show pero pero es con tiangro no entiendo qué tal mejor me puedo ocultar aquí ay mierda está bloqueada estamos jodísimos se apaga la linterna quizás no me confundo el botoncito vale ahora con el cuadrado hostia pero coño esquiva la bala ay coño joder voy a encender la linterna si ya me ha descubierto no tiene ningún sentido está como recargando te puedes tirar al agua que tal oficial como lo llevamos a ver si se apunta bien un día de estos ¿what? ¿qué ponía? vale no está bloqueada entonces ¿dónde coño quieres que vaya? ¿qué es lo que? ¿qué es la llave esta? hola me han dado felicidades vale necesito una llave para para desbloquearla y tiene pinta de que aquí podamos entrar vale la llave está en la mesa creo he visto algo ahí anda ¿en serio tienes que utilizar en plan así de en plan roll? selección de acciones sí, sí es un poco raro a ver vale un lock car door no es tontísimo vale a ver el juego es como es es un antiguo no sé qué no sé cuántos pero es lo que te digo esquivas bastante bien al de este dejas que dispare luego recarga vale sí get in car get in car ya que vale sí, vale pulsar el botón insert key la madre que los parió the key has been inserted hostia puta estar en gine encender el motor eso sí que me asusta un poquito no me esperaba que disparara en el pistol es muy interesante no es poca broma está guay el asunto este el digamos vale misión completada está guay el asunto este digamos hacer las acciones en base a un botoncito y elegir qué es lo que quieres hacer y parece ser que está como en plan va en horas el asunto y dice más o menos el asunto y luego de repente te encuentras al guardia ahí hombre me acabas de atropellar no acabas de atropellar bueno vale no puedo pasar las cinemáticas se desarrolla en tres días a partir de hoy uuuh interesante está guay vamos a poner el día uno este sonido es un bomba nuclear o que pasa bueno todo esto desgraciadamente vamos a quitar el juego aquí porque es un juego hostia puta es un juego de terror dispara y se cae ¿verdad? oh dios mio no tiene buena cara el tío este no tiene buena cara pues eso tiene pinta de que no puedo do you want to save? no are you sure? no me ha preguntado vamos directamente al día uno a las dos de la mañana pues eso no puedo pulsar ni start ni select como decirlo vamos a probar otro más el último ya pasando todas las cinemáticas pasando todo sin interesarnos para nada el asunto y darle caña creo que el de los monos vale se ha engañado esto no volvemos mierda se inicia otra vez el puto juego mierda estamos aquí arriba todo voy a bajar a ver historial de juegos ya se ve más o menos a lo que está jugando APScape sí ese justamente ese vamos a ver si podemos ahí estás lo ves estoy contento que hay ratón y es una mierda es una mierda mira como va es una mierda tremenda es preferiblemente hacer con mando madre mía yo no sé yo no sé como sacan esto y dicen si está bien que va por los modelos va con lag va con lag os lo digo va con lag con lo que viene a ser en teclado y ratón es una cosa flipante con mando no va con lag con teclado y ratón sí que va con lag no me hagas explicarte por qué porque no lo entiendo dispositivo de captura de vídeo vamos a mejorar un poquito esto que tener que hacerlo manual es una jodienda tremenda nada no pasa nada sí sí que pasa realmente a ver realmente no pasa nada si encontras con mando y va bien pero sí que pasa porque estás pagando un servicio entonces tiene que ir todo bastante bien que es posible que no ocurra que no vaya bien posiblemente pero me explico es decir debería ir bien estas cosas tienen que arreglar hay gente incluso que dice que juegan o sea que la aplicación esta ha nacido muerta directamente me lo puedo pasar esto y si pongo un turn me lo puedes confirmar pero Wancher creo que se podía pasar esto con Star y demás porque tiene pinta que si la introducción no tiene nada más especial vale si hay distintos monos y un mono robot bueno es un humano pero es un robot y luego está el mono ahí luego está el malo malos sí creo que se puede pasar pero yo no puedo pasármelo porque tiene pinta que tiene que ser con bueno también es verdad que a lo mejor tengo que conectar y desconectar el mando vale último juego a probar vamos a ver que tal funciona Pulse Start Button eso es interesante vamos a ver vale conectado desconectado no funciona vale pues oficialmente el mando de Xbox 360 con cable no funciona en lo que viene a ser en juegos de Playstation 2 punto muy negativo para Playstation 2 muy negativo algo bastante sinceramente lamentable pero bueno son juegos de Playstation 2 es decir ayer probé God of War los tres probé The Last of Us no está por aquí pero también probé Bloodborne entonces eso sí que juegan bien se pueden jugar bien ¿qué otros juegos son exclusivos de Playstation? este no puedo jugarlo porque necesitar giroscopio de esta mierda si yo no tengo este también puedo jugarlo que creo que es exclusivo fue uno de estos juegos que aparecieron al principio del juego o sea de la consola para más o menos los típicos juegos de potencia bueno ya me entendéis que tampoco es un juego así este también es de Playstation 4 no este es del 3 no me interesa entonces voy a ir probando mañana Gravity Remastered 3 Remastered entonces ahí está el tema bueno pues mañana será probar otros juegos será un poco un pupurri de todo a lo mejor cogemos un juego de carreras cogemos ese el NARC este que me interesa jugarlo y esas cosas este aquí por ejemplo también es por Street Fighter 2 HD Remix Mola Half of the Dead esto me suena bastante pero otra cosa es en plan disparos esto es recreativa ¿verdad? esto es de de recreativa ¿en qué consola salió? Playstation 3 esto es recreativa completamente vale hostia Ninja Gaiden está bien bastante guay probarlo tenemos el 2 y el 3 nos tiene mal vale pues eso hoy ha sido Playstation 2 pocas cosas de Playstation 2 sinceramente porque no funciona ni el Start ni el Select muy mal muy mal muy mal muy mal penoso no debería ser así con mando de Xbox no tengo mando de Playstation 4 ni 3 o sea el DualShock 3 y 4 no lo tengo como no lo tengo no te puedo decir si funciona con ellos o no mañana pues curiosamente quedo con con amigas y una de ellas tiene cierto mando entonces se lo pediré a ver si me lo deja lo más seguro es que sí y lo probaremos al día siguiente el miércoles para la noche entonces ya está aquí se deja el directo que también tengo que hacer cositas espero que os haya gustado el directo y nos vemos en el próximo adiós y nos vemos en el próximo